que onda mi raza welcome back to the chepe chepe vlogs mañana está mañana es sábado 29 se me hace que si si estoy seguro mañana estaremos en san isidrio o san isidro san isidro y en río grande no sé no estoy muy seguro dónde estaré yo eso más noche me dejan saber y ahorita les voy a dejar un vídeo de lo que pasó este jueves gente no hagan cosas malas como esa niña y pues nos vemos mañana que onda raza que andamos en la familia high school welcome back to chepe chepe vlogs aquí andamos con la mayra y andamos con la drogadita de pavio high school yo sí les presentamos a la chos y ahorita anda en barra y lo vemos el sábado mi gente welcome back 6 25 no vamos a ir a tomar un baño y nos vemos en la tarde y pues que onda raza welcome back aquí andamos en el la casa del dj aquí andamos con el paulito saludos andamos con luiz andamos con sipi y andamos con el pinche puñetón de tito no nos vamos eskelninaeto y andamos con la sincron sincron Aquí andamos con el pinche sipi Entonces nos vamos Vamos ya levantados Bien pilas Como siempre Júganse firmes Mando como a ese pendejo de Tito Negro Que andaba allí Y pues nos vemos Cuando vayamos en el camino Al Tito le falta el pito Uy la verga No amigos aquí andamos Estabando en el camión Para irnos Para el estilo Para el estilo Una, otra Aquí andamos Nos paramos en el día Nos venimos a Comprar unos Pomisonalitas Unos hot cheetos Nos vemos cuando andamos en el salón Como andamos mi gente Que dice Aquí andamos en San Ignacio Es San Ignacio Me estuve equivocando Yo estaba diciendo San Isidro No se por que Si existe ese lugar Mejor Si existe Pero es San Ignacio Andamos en San Ignacio Por lado de Zapata Ya acabamos de armar Ya acabamos de armar Déjales Enseño Un poco Lo que hicimos Espérame un ratito La quinceñera La quinceñera Otra vez Otra vez Otra vez No me arrepiento Y el que quede lluvia Me dice llorando Que todo acabó No me arrepiento Y el que quede Es una luna Y la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Eso fue todo de hoy Mi raza Si no me oyen Pues ni modo Que le puedo hacer Pero bueno raza Eso fue todo de hoy Bueno no fue todo de hoy Porque tenía falta El shocker naval Y todo El robot Y la pistola CO2 Pero eso fue lo que armamos Y quedó chido Pero nos vemos Al rato ¿Qué onda mi gente? Aquí estamos Con el CP Un saludo CP Con el Ryan Aminándose unos zancos Toquilla Puse el robot Listo Manos Cabeza Patas Pecho Y zancos Que usaré Yo Nos vemos Al rato ¿Qué onda mi gente? Aquí andamos Para atrás Y andamos listos Para el show carnaval Aquí andamos Nos vemos Al rato Amigos del CP ¿Cómo andamos? Aquí vamos a salir De Uh Estamos muy bien sudados Aquí vamos a salir Del Primer shocker naval Ahorita como en 20 30 minutos Sigue el robot Con la pistola CO2 Como pueden ver Aquí tengo la batería lista La pechera toda Cabeza Y manos Y pues nos vemos Al rato cambiándonos ¿Qué onda mi raza? Pues ya terminamos Aquí con el show Del robot Y la pistola CO2 Ahorita les enseñamos Un video De lo que pasó De lo que sucedió Y pues nos vemos Al rato Que desarmemos Chao ¡No me disempen! ¡No me disempen! ¡No me disempen! Yo bitch! Y ya estamos aquí desinstalando, aquí ya tenemos los bajos, bocinas acá de este lado y nos vemos al rato. Ya llegamos atrás, ya por fin llegué a mi casa, son las 5 y media, es muy tarde y pues nos vemos la otra semana que viene, buenas noches.